Y yo lo digo con toda claridad, el señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieran romper. Esa es la situación que tenemos y por lo tanto sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar cada uno en su responsabilidad tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos.